Nos reunimos para adorarte ¡Exálvate, Señor! ¡Exálvate, Señor! ¡Exálvate, Señor! Toda la gloria, toda la honra y la alabanza Sean aquí con poder y autoridad Con la gloria y protesta Tu venicia levanta Este reino sin final Somos pueblo escogido Somos cuerpo del Señor Somos la iglesia de Cristo Y queremos ser de fiel Y cantamos alabanza Que con sangre nos compró Proclamamos un reloj Factor en la gracia de la cruz Y aquí estamos con unidos Declarando a una voz Somos la iglesia de Cristo Somos siervos de Dios Somos la iglesia de Cristo Somos siervos de Dios Pueden sentarse y gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!